Amigos y familiares de Fernanda Nájera le dieron el último adiós este miércoles en el cementerio general de Apaneca, en Aguachapán. La joven fue asesinada el jueves pasado y el principal sospechoso del crimen es su expareja sentimental, un joven de 19 años de edad. De acuerdo a las primeras investigaciones de la PNC, el supuesto homicida de quien se omitió la identidad es un ciudadano norteamericano. El cuerpo de la joven de 23 años fue encontrado por trabajadores de fobial en una finca de Ataco. Junto al cadáver estaba su hijo de dos años, quien presentaba un cuadro de deshidratación y algunas heridas superficiales. ¿Y como padre nunca se hizo cargo? ¿No llegaba a ver a mí? No, nunca, nunca, nunca. Una tan sola vez llegó, pero porque quería conocer en qué ambiente vivíamos nosotros, pero nunca volvió a llegar. ¿A qué se dedicaba este joven? ¿Y cuántos años tiene? Supuestamente. Dicen que es tuya, pero ya no sabemos más nada. ¿Cuándo él llegó a traerla, en algún momento ustedes intentaron detenerla o preguntarle por qué te vas, para dónde te vas? Yo le pregunto a mi hija mamá, voy con el papá de mi hijo alquilar una casa en Santa Ana, que hoy íbamos a vivir con él. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de LaPrenciaGrafica.com 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 LaPrenciaGrafica.com